Con Iñaki Angulo, Maldini, acaba de subir un vídeo el bueno de Iñaki Angulo respondiendo a Maldini Veremos, veremos, a ver, por favor, vamos a evitar insultar en el chat, solo os pido eso, gracias Veremos a ver lo que dice Iñaki Angulo, suscríbete, dale like, porfa, y todo eso que suelo pediros siempre, ¿vale? Para que el canal vaya para arriba, a ver qué le responde Iñaki Angulo a Maldini Bueno, pues vamos brevemente con esto de Mundo Maldini, de Julio Maldonado, que ayer, lo veríais en Twitch, igual algunos en Twitch De hecho todavía está, es mi último directo, está como a las dos horas, ahí podéis ver, yo hice una reacción que es algo muy común ¡Ah, que está el vídeo, yo no lo he visto! Pero el vídeo no está en Twitch El vídeo no está en Twitch Pero, pero, pero el vídeo no está en Twitch, gente Si yo lo quería mirar Es hace tres días Amigo mío Espérate Espérate que lo mismo, el error ha sido mío, ¿eh? No No No, en Twitch no está No Xavi es el entrenador más Lo que sea No, no lo ha No lo ha dejado No ¿Qué va? Tertulia Joder, yo quería verlo, tío Pues resúbelo Eh, Iñaki Angulo Resúbelo Ah, míralo, está aquí, es verdad Ostras 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 Pues ahora lo vemos Ahora lo vemos Ahora lo vemos Ahora lo vemos Un entre youtubers, entre streamers Por ejemplo, Miguel Ángel Román reacciona a muchos vídeos de Maldonado Y bueno, aquí el ejemplo es Mr. Seitan y yo Anda que no nos hemos tirado hostias Y nunca ha pasado absolutamente nada Le ha cogido trozos de mis vídeos Encima me ponía voz de gilipollas Yo he cogido trozos de los suyos Y nos hemos hostiado Y alguien ha pasado absolutamente nada Pues bueno, yo cogí un vídeo de Maldonado Por cierto, noticia de última hora Fekir se ha roto el ligamento cruzado de la rodilla Y algunos lo habréis visto En el cual hablaba seis minutos del tema Negreira Y tres minutos de ellos eran destinados esencialmente a llamarme fanático No diciéndolo porque es pasivo-agresivo de esa manera Pero que éramos unos fanáticos los que nos atreíamos a dudar de los títulos del Barcelona Por ejemplo, dice, hay algunos youtubers muy grandes, por ejemplo Yo comenté ese vídeo en Twitch Y luego lo resubí aquí ayer como parte de la propina Ya 29.000 personas lo habéis visto O sea, 29.000 personas habéis visto lo que es el farsante este Más otras casi 29.000, 30.000 también de Twitch 60.000 personas han visto lo que es el farsante este Pero bueno, pues ayer a la tarde me llega una reclamación de NoStrike De 2B2, que es la empresa que le lleva Porque me consta, Maldini les llamó Y eso que estaba comentando un partido Ojo, eh Bloqueado Ojo con esto, eh Bloqueado No apto para monetizar Y bloqueado Es decir, para que no se pueda ver Porque a ti te lo puede poner No apto para monetizar Que supongo Que a Ñeca Angulo No le importará subirlo sin monetizar Si se lo reclaman Lo peleará Pero le dará igual Pero bloqueado De que no se puede ver Bloqueado, eh Tremendo Y hay que eliminar urgentemente este vídeo Y bueno, pues Youtube en eso es muy proteccionista con el creador Y pese a que sea un fair use clarísimo En el cual tú estás reaccionando A la obra artística de otro Y haciendo un comentario que aporta valor Pues bueno, pues me lo han quitado Y solo 29.000, entre comillas, personas Lo habéis visto Pero bueno, ya esto ya Pues yo creo que ya lo había dejado caer Julio Maldonado, Maldini Cuando empiezo yo a comentar algún que otro partido En Radio Marca Con Varela y tal Ojo, ojo Se presenta en el despacho de Juan Ignacio Gallardo A decirle que me saquen de allí Porque yo no sé Era un no sé qué y un no sé cuál Y era el tema de que la había rebatido en un vídeo Por suerte sin usarlo Porque no hubiéramos quedado sin él Y solo leyéndolo El vídeo que hace Sacando a Cristiano del top 10 O el top 5 de la historia Y bueno, para que veáis un poco El modus operandi de este tío, ¿no? De una práctica que es totalmente habitual Entre youtubers Pues tal Aparte, que es que era Totalmente respetuoso Porque a mí me lo han hecho alguna vez Que te ponen un corte de un lado Sacado de contexto Otro de otro Y ahí sí que entiendo Que yo lo he hecho Que digas No, no Así no Porque esto no es Pero es que el ejemplo Seitan y yo Las hostias que nos hemos podido llegar a dar Las descalificaciones personales Que nos hemos hecho Y cuando alguno ha querido hacer una crítica De un vídeo o del otro Aquí se ha hecho sin ningún tipo de problema Claro Pero vienen estos tontacos Y no saben lo que es YouTube Hasta el más zumbado Dentro de este ecosistema Tiene más códigos Que el Maldini este Claro Que el Maldonado este Que la tiene contra mí Se presentó No le hicieron caso En aquel entonces Por cierto Se presentó en el despacho del director Yo que estaba ahí Comentando partidos Una vez cada dos semanas O así, ¿sabes? Y bueno Pues aquí ha hecho eso Pero que lo se va todo el mundo ¿No? El tipo de personaje Ante el que estamos Que si vais el vídeo en Twitch Veréis que es un vídeo Muy de mi estilo Pero que no hay ningún tipo de tal No hay ningún tipo de esto Lo que pasa que, claro Pues hombre Son gente Son gente que también Decían, ¿no? Los fanáticos de Twitter Tal Toda esta gente Ha vivido muy cómoda Durante 20 años de carrera Exactamente Lo que Iñaki Angulo Llama el establishment, ¿no? Existía en redes sociales Y no había ningún tipo de opción De fiscalizar o comentar su trabajo Sí, señor Ahora, claro Es que le está metiendo un repaso Le está metiendo tal repaso, amigos Pero tal repaso Pero tal repasazo, tío Ha salido las redes sociales Y luego aquí ha salido un chavalito Que desde su habitación Pues vídeos hablando de este tío Y pues eso 100.000 visitas No sé qué Pues me imagino que estaría sudando Porque cada vez más gente ve Bueno, que estamos ante absolutos Vendeburras Que ya vemos que no soportan Ni un pequeño comentario de su vídeo Pero bueno, que sin más Todo bien Todo bien Tengo ganas un día Cuando le voy a decirle un par de cosas Y nada Un par de cosas en plan bien En plan decirle Bueno, que es un ruin, ¿no? Que es un ruin Y que es un sin códigos Pero que todo bien Al final Aquí ya las caretas están quitadas Las de absolutamente todos Mil gracias por estar ahí En un ratito delantera RIP Y mañana a las 12 del mediodía Por supuesto Paso lista ahí en Twitch Que tenemos otra semana Llena de grandes programas Gracias por estar ahí Pues... Tremendo repasazo Que le ha metido Don Iñaki Angulo A Maldini Pero... Tremendo Tremendo repasazo Sí señor Sí señor Hay que aplaudir A Iñaki Angulo Otra vez más Contra el establishment Otra vez más Contra el periodismo Y a Maldini Y a todos estos periodistas Que se están viniendo ahora a YouTube Decirles que Amigos Si venís aquí Y no sabéis Y no aprendéis las normas No es nuestro problema El problema Es totalmente Totalmente vuestro Porque aquí está claro Porque aquí está claro que el fair use Y que esto Si lo llevara a juicio Lo ganaría Iñaki Angulo No lo va a llevar Pero si lo llevara a juicio Si fuera judicialmente contra Maldini Lo ganaría Iñaki Angulo De una Lo digo totalmente Porque es fair use Clarísimo Por las dos o tres imágenes Que he visto de ese De ese vídeo Así que Iñaki Angulo Wings One more time Gracias por ver el video Gracias por ver el video